Sonlo en México, así que vamos a ver un poco de el día del padre. Vamos a ver cómo le ganamos a México. Mirá, mirá, mirá. Si hay quien le juega a Darío, lo hace titular. La vecindad del chavo, Darío. ¿Será goleador Kiko? Yo lo rebanco a Kiko. Aguante, Kiko. Y Núñez también. ¿Sabés que yo me lo veía el señor Barriga de arquero? Porque tapa todo. Por eso. Y Don Ramón de central. Rústico. El profesor Jirafale con el abano, un fenómeno. Un distinto. El profesor Jirafale sería el Diegote de México. Mirá, el Dios Ochoa, Darío. El arquero, una estampita, una vela le prenden hoy. Por Dios lo que sacó. Y a Chicharíos también, que hoy jugó mal, Chicharito. Para mí, jugó mal. Bueno, a ver, a alguno más, a ver, te busco. Pero ganó, Darío, no, México. Ganó. No, no es lo que tenía que hacer. Mirá, yo creo que el papel, cuando empezás a ganar, tapa todo lo malo, ¿no? Todo lo malo. Mirá, así se le gana un partido a Alemania, prende a Argentina. Un state chiste cazzo le hizo, ¿viste? De los Simpsons. A ver, a ver, uno más. Ese me encantó. Sí, sí, sí. Por ahora todos contra Alemania. Yo quiero ver también los que hicimos nosotros. Ojalá, ojalá los tengamos para mostrarlos. A ver, este también. Ochoa. ¿Qué es, Matrix, eso? Sí, la Matrix. Matrix. Tapa todo, tapa todo. Neo. Ah, quizás está en cámara lenta, ¿no? Por eso atajó todo. No sé, no sé. Tira el efecto ese de Matrix. ¿Quién es el niño alemán ese? ¿Qué le pasa ahí? Con el gorro de los mariachi, ¿viste? ¿Quién es Chucky? ¿Chucky? Sí, ¿no? ¿Chucky? Es Chucky. A ver si me confirma la producción si es Chucky, sí. El Chucky mexicano, mirá. Está tapado por eso. A cara de perro lo llamo a este. Mirá, cara de perro lo llamo a este. Mirá, el perro policía y el otro, el ovejero alemán. Un reflejo del partido de hoy. Qué cara de malo tiene el chihuahua, ¿no? Sí. Y este, mirálo. A ver qué dice el elo. Hey Trump, México already has well. Y sí, uno de política te tenía que mandar, Eric. Sí, sí. No, no, hoy el pueblo mexicano revolucionó. Y viste a nuestro amigo cómo estaba ahí. Cómo estaba, una felicidad. Me gusta igual esa. Miraste, miraste. A ver otro. ¿Lo ves? No contaban con mi astucia, Osorio. Que es un crack, ¿no? Viste que me dijo el amigo Iván. No, mirá, y ahí el diegote. Hace, yo no sabía que hacía tantos años que estaba. Pero no lo quieren allá, ¿eh? Y hoy demostró, cerró bocas, ¿eh? Cerró bocas. Sí, sería como...